Hoy vamos a reaccionar al evento de la batalla final contra el Dr. Doom en Fortnite. En este video te mostraré mi reacción de todo lo que ocurrió en este evento, cómo luchamos contra Doom y cómo logramos derrotarlo. Así que si quieres saber cómo acabará todo esto, quédate hasta el final del video. No sin antes 5.000 likes quieres que traiga mi teoría de la explicación de este evento. Así que dale de like ahora mismo y suscríbete y activa la campanita. Te agradecería muchísimo que fueras a la tienda e ingreses el código JORGEISAC115 con doble A. Ya que si apoyas al canal y es seguir subiendo este tipo de videos. Yo soy JORGEISAC115 y comencemos con el video. ¡Ojo! ¡Que apareció algo allá abajo! ¡Mira! ¡El contra de WTF! No se supone que el evento empieza en 37 minutos. Y mira, 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 mira. Hay un... ¡Ah! Las balizas de Iron Man. Se prendieron y están apuntando hasta la chimenea. ¡Ah! Mientras más nos acerquemos a la hora, se van encendiendo las otras 3 balizas. Son esos 5, ¿verdad? Mira, esto no me lo esperaba, gente. ¿Qué será que están haciendo? Están atacando. ¡Ah, no! Lo quieren teletransportar. No me hace raíz. No, no, no. No es raíz la hacerla. Pero quien sí me va a hacer daño son estos men que van a agarrar armas. Pero es que no. Vamos a hacer un bailecito. Este es el baile de la paz y la amistad. Mira, están apuntando directo hacia allá. O sea, va a haber una pelea, entonces. Entre... ¡Uy! ¿Salió volando? ¡Ah! Que esto te hace brincar altísimo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto te hace brincar altísimo! ¡WTF! ¿Qué está pasando aquí? Ok, las balizas se van a ir encendiendo. Ah, no me maten, no me maten. Eso, eso. Nada. Cero pelea, cero pelea. Cero build. Ok, ok. Ya mismo se van a ir encendiendo las demás. Y ustedes lo van a ver dentro de unos minutos. Ok, banda. Ya está a cuatro minutos de empezar el evento. Ya está todo esto encendido. Voy a poner a grabar desde este momento. Ok. Queda solo una baliza de encenderse. Ahí estamos el contador. Va a empezar, gente. En breves, en breves. En cuatro minutos y treinta segundos. Aquí estamos todos. Ok. ¡Un minuto y veinte segundos! Está a punto de empezar el evento, gente. ¡Diez segundos! ¡Atentos! ¡Va a empezar el evento, gente! Tres, dos, uno. ¡Ojo! ¡La última baliza se enciende! ¡La última baliza está en línea! ¡Ey! ¡Oh! ¿La última baliza en línea? T-5, cuatro. ¡Eh! ¡Se oscurece todo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ataque! ¡Ataque! Y Doom se ríe. ¿Cómo puedes seguir en pie? ¡Mira! ¡No le está haciendo daño! ¡Oh! ¡Prepárate para el impacto! ¡What! ¿Qué hizo? ¡Polvo! ¡Ojo! ¿Cinemática? ¡Era cinemática! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No se creció! ¡No se cre... ¡Uy! ¡Ay! ¡Dume! ¡Está gigante! ¡Por un momento pensé que se creyó! ¡Uh! ¡Bes y wey! ¡Ah! ¡Están matando a todos! ¡Yoh! ¡No! ¡Está pistando Jones! ¡Va a matar a Jones! ¡No! ¡Sobrevivió! ¡Sobrevivió! ¿Lo va a matar? ¡Oh! ¡Agarra el escudo! ¡Qué épico! ¡No! ¡Lo va a partir en dos! ¡Se hace en el fuego! ¡Qué épico! ¡Lanza el escudo cargado! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Y le lastimó el ojo! ¡Dume se hizo gigante con su normal! ¡Mira, mira! ¡Tiene brazos quemándose! ¡Avengers! ¡Assemble! ¡Qué épico! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Qué parer contra Doom! ¡No traje armas! ¡No traje armas! ¡Qué épico! ¡No! ¡Es como el rey de la tormenta! Ok amigos, tendremos que derrotar a Doom Pero antes de continuar con el video Dale like ahora mismo Ya que si llegamos a 5000 likes Traeré la teoría de explicación De este evento final Así que dale like ahora mismo Y suscríbete y activa la camarita Hay que debilitar a Doom Para que funcionen las balizas ¡No tengo armas! ¡Le lanzo un mini escudo! ¡Oh! ¡Y nadie me va a convertir en pan! ¡Dale bananín! Dice nadie ¡Me va a convertir en pan de banano! ¡No! ¡Están matando a este! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Dale bananín con todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira nuestras armas! ¿Qué dice? Todos siguen disparando ¡Nosotros podemos! ¡El agente Jones! ¡Pero no me venga de la espalda! ¡Dum! ¡Ataque! ¡Tengo solo una escopeta! ¡Ahí está Doom! ¡Qué épico! ¡Dele! ¡Dele con todos los huevos! ¡En los huevos! ¡Dele en los huevos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ataque! ¡Uy! ¡Le estoy haciendo daño! ¡Le estoy haciendo daño! ¡Le estoy haciendo daño! ¡Uy! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Corre! ¡Corre que no da! ¡Cofre! ¡Un cofre! ¡Mira, mira! ¡Caen armas de Iron Man! ¡Armas de Iron Man! ¡Qué épico evento! ¡Uy! ¡Nadie me va a convertir en parte de Zabalanín! ¡Hijo de su madre! ¡Atacó! ¡Lo de Iron Man! ¡Necesitamos esas cosas de Iron Man! Voy a por lo de Iron Man. Voy a atacar a lo pobre de Iron Man. ¿Si llego o no llego? No, no. Creo que está muy lejos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Háganle! ¡Uy! ¡No le vamos a hacer daño de nada! ¡Munición! ¡Dame armas! ¡Que no lo tiene! ¡Debemos concentrarnos juntos! ¡Podremos lograrlo! ¡Voy a rushearle! ¡Lo rusheo! ¡Lo rusheo! No, me salgo volando. ¡Dale con todo! ¡Con todo! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Es verdad! Como es partida privada. Como estamos muy pocos. No les estamos haciendo nada de daño. ¡Eh! 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 ¡Ahí hay arma! ¡Ahí hay arma! ¡Eh! ¡Las botas! ¡Las botas! ¡No me pise! ¡No me pise! ¡No me pise! ¡No me pise Doom! ¡Vente! ¡Cúranme! ¡Voy a rushearlo! ¡Ahí está el loot! ¡Ahí está el loot! ¡No puedo agarrarlo! ¡No Doom! ¡Chale! ¡Ando volando! Oye, no le hacemos nada de daño, gente. ¡Mira, mira! Pienso dejarme la cáscara en todo. Pienso dejarme la piel en la batalla. ¡Rande! ¡Está atacando la win! ¡No me digas que trajiste un arma de nivel común al enfrentamiento final! ¡Sí soy yo! ¡Traje el arma de rareza común! ¡Traje la escopeta nomás! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Quiero armas! ¡No suministro las armas! ¡No me esperaba esto! ¡No le estamos bajando nada, gente! ¡Creo que ya perdimos! ¡Uy, así mismo es! ¿Será que el señor... ¡Eh! ¡La zona! ¡La tormenta! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a morir todos! ¡Viene la tormenta! ¿Y ahora? ¿Qué procede? ¿Nos persigue? ¿O se... ¡Ah! ¡Nos persigue! ¡Nos va persiguiendo por toda la isla! ¿Será que él va a ganar la partida? ¡Vente! ¡Ah! ¡Sigue peleando contra los héroes de Marvel! ¡Bridge van a morir por la zona! ¿Será que ahora Doom sale en todas las partidas? ¡Ah! ¡Ya lo sé! A lo mejor la vida que tiene es entre todos los jugadores del mundo y hay... Y hay... Para matarlo hay que... Hay que luchar en varias partidas, no solo en esta. O sea, en esta partida no lo vamos a lograr matar, sino son varias. Claro, él siempre va a estar en esta zona del mapa. Vale, vale. En esta partida no nos va a poder. Creo que si entramos en otra partida pública, ahí vamos a poder seguir haciendo daño, pero con partidas y partidas. No creo que solo logre vencer una sola partida. Bueno, igual no tengo tan buenas armas. ¡Hijo de su madre, me dio directo! Algo me dice que si entramos en una nueva partida pública, vas a volver a salir. Ok, bueno, ya estamos en una nueva partida. Doom obviamente vuelve a aparecer. Estará, creo que siempre en esta zona del mapa. No se mueve de allí. Así que vamos a ir a tratar de hacerle más daño. Esto hay que hacer el año entre todos nosotros. ¡Mira! Ya lleva como 15% de vida menos, Doom. Hoy se muere. Eso es lo que le dije a Niki. Hoy muere este men. Inflige daño al Dr. Doom o al Doombot. Acaba de conseguir la pantalla de carga. Sería genial que a todos los personajes que estén cerca de Doom no se puedan matar entre sí, sino todos deban que atacar a Doom. O sea, que sea imposible que un random te ataque. Debemos concentrarnos juntos para poder lograrlo. ¡Vamos, Jones! ¡Ataquen! Oye, por poco muere Jones. Todos creímos que iba a morir Jones. ¡Ataquen, muchachos! ¡Ay, me dio! Lo bueno es que no baja vida. A mí no me baja vida. En algún momento me baja escudo, tal vez. ¡Uf! ¡Mírame a los ojos de ataque, Doom! ¡No, me bajó vida! ¿Por qué solo yo estoy disparando? Trabajemos en equipo, dice güey. ¡Ven acá! ¡Dume en tu cara! ¡Uy, 90 no me lo hace! Más atento. ¡Mira, ya va un 20%. Oye, en esta partida avanzó tanto el daño. Pero creo que en la privada no le hicimos nada de daño. Ajá. 72, 96, 117. En la cabeza es un punto de vista. ¡Uy! Sube bastante de nivel aquí también. Yo creo que un par de partidas más lo vencemos, gente. ¡Toma, perro! Solo 90 le bajó a este rayo. Se le disparó con arma normal en el ojo. ¡Ah! ¡El ojo es su punto débil! ¡Es verdad! Le baja más vida si le das en el ojo. Mira, mira. Si le das... Sí, sí. El ojo es el punto débil. O cerca del ojo. En la oreja. ¡Uy! ¡No, no! ¡Me estás pasando! ¡Un jugador real! Oye, es verdad, es verdad. ¿Qué pasó? Cuando están cerca de Doom no te pueden matar el resto. ¿En serio? Creo que no. Había un tipo al lado mío, ¿no? No, creo que bajan muy poco. Bajan muy poco de vida. Ahorita pasé, me dio y no, no me bajó vida. ¡Ay, qué bueno! Ahora lo voy a probar. ¡Ah, es verdad! Solo le baja dos. ¡Qué pro! ¡Qué bien! Sí, hizo Fortnite lo que imaginé. No, no dispare. No se pelea. Hay que todos luchar juntos contra Doom. Claro, mientras estés en esta zona, bajas muy, muy, muy poco. Dos de vida nomás. Dos de escuditos. Debemos concentrarnos todos. ¡Uy! Mira, ya está. Ya casi un 30% de daño. Le hemos bajado bastante en este momento. Le di en la axila. Quiero pegar el unirayo en el ojo, pero va a ser difícil apuntarle. No, pero el unirayo solo baja 90. Por más que trate el unirayo, solo baja 90. Es mejor un fusil normal. Ajá, es mejor un fusil normal. Sí. ¡Uy, sí! 400. Estoy bajando ahorita. Vamos, vamos, vamos. Y lo bueno es que va spawneando. ¡Uy! Casi empieza. Va a femenino. Mira, mira. Todos juntos aquí disparando. ¡Qué pro! Aquí van a ser unas cinemáticas guapas. ¡No, Neke! ¡Sal de ahí, Neke! ¡Sal de ahí! ¡No, no, no! ¡Qué abuso! Él le dio con el rayo opresor machista, le disparó. Voy a ver el otro rayo. Nah, el rayo vale bolsa contra Doom. ¡La bichota también viene al combate! ¡Dale, bichota! Voy a volar. Y voy a enfrentarme cara a cara contra él. Ven acá, Doom. Miraba a los ojos cuando ataque. Ven acá. ¡Rayo láser! ¡Muera, perro! ¡Llevamos casi la mitad! ¡Llevamos casi la mitad, sí! En dos partidas más o menos ya lo matamos. Estamos jugando un chingo. Toda la gente se está uniendo. Todos los soldados. Otra vez Doom. Nos volvemos a ver cara a cara. Toma. En el ojo. ¡Mira, llevamos más en la mitad! ¡Mira, mira! Se está cansando. ¿Qué le escucharon? Sonó como agitado. Ya ha perdido más en la mitad de vida. Me duele el dedo de tanto disparar. Ven acá, perro. Nos manda volando todos. ¡Dale, dale! La zona está justo aquí. Vamos a seguir luchando contra él. Bueno, mi amigo, nos va a tocar alejarnos. Mi amigo, se cierra la zona. En la siguiente partida... Sí, yo creo que la siguiente ya muere. 100% seguro en la siguiente partida ya muere. En esta partida estaba como en un 20%. Le hemos bajado como un 50% en esta partida. Ya, ahí viene la zona, la zona. ¿A partir de qué punto será que podemos hacer daño a los otros? En la siguiente, creo que se muere. Sí, en la siguiente se muere. De ley, de ley. Lo malo es que la tormenta no le hace daño, creo. Vamos. ¡Mira, mira! Le está saliendo grieta en el pecho. ¿O ya tenía eso? No, no tenía eso. No tenía, ¿verdad? No, no tenía eso. Se está lastimando bastante. Tiene grieta en el pecho y en el hombro. Se está dañando. Es verdad, es verdad. Se le está dañando la armadura. Se le está dañando la armadura, banda. ¡Dub, chinga tu madre! Vamos, vamos todos. Rápido, rápido. ¡Mira contra Doom! Que estamos a punto de matarlo. Estamos a punto de matar a Doom, gente. Ok. Vamos contra Doom. Ya falta poco. Menos del 10%. ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! Eso sí, tu arma. Doom ya está a punto de morir. Creo que tiene un 7% de vida, no más ya. Vale, arma, arma. ¡Ataque, muchachos! Chale, no le hago daño desde esta. Ya va a morir, gente. Ya va a morir. Ya está a punto de morir. ¡Ay! Me mandó fuera de la zona. Aquí me pueden matar. ¿Le queda poco? ¿Fuego, ojo? ¡Grieta activada! ¡Grieta activada! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no acuerdo! La baliza, la baliza, la baliza. ¡Mira, mira! ¡Una grieta! ¡Está apareciendo enfrente de él! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Una baliza activó esa grieta! ¡Qué guapo! ¡Se activó la grieta! ¡Oh, activó la grieta! ¡Ya está a punto de morir! ¡Lo vamos a mandar de vuelta a su dimensión, entonces! Para eso era la baliza. Claro, bueno, ya lo sabemos al inicio. Ya, pero dame arma. No le puedo hacer nada de daño. Me lo voy a acercar. En las patas, ya. En las patas sí le hago daño. Ojo, ojo, ¿sabes que voy a dejarme para ver más? ¡Ya está por morir! ¡Ataquen! 2%. ¡Adiós, toma! ¡Cúrate, Doom! Levanté el botiquín. ¡Oh, ya lo va a morir! ¡Mira, mira! ¡Lo está absorbiendo! ¡Lo está absorbiendo! ¡Está absorbiendo el poder de la caja de Pandora! ¡La grieta! Está absorbiendo todo el poder de Doom. Lo va a hacer chiquito de nuevo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Lo está absorbiendo por completo! ¡Se lo lleva! ¡Caño la máscara! ¡Lo adiviné! ¡Les dije! ¡Les dije que iba a caer la máscara! ¡Ahora sí! ¡El greedy! ¡Ripo, cristo! ¡Lo vencimos! ¡Ahora sí! ¡Desgraciados, nos matan! ¡No! ¡Ya están matando! ¡Oh! ¡Éramos aliados! ¡Ya nos estamos matando! ¡Amigo o enemigo! ¿Qué pasó aquí? ¡Qué guapo! ¡Vencimos a Doom! Le absorbimos el poder de la caja de Pandora. Le empezamos a hacer chiquito y se teletransportó. ¡Ah, ya! ¡Ay, no! Ya, ya se puede hacer bastante daño. Yo lo escuché chiquito y me asusté. ¡Sí! ¡Sí, ne! ¡Oigándole gaming, gente! ¡No, me matan! ¡Hoy murió gaming! Oye, hay algo que quedó flotando en el aire. Ah, no, era un Iron Man. Ya lo vi. Y bueno, amigos, esa era mi reacción del evento épico. Ahora voy a ver si grabo una teoría, grabar cinemáticas de fondo. Así que les espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos de Fortnite aquí en el canal, revienten el botón de like. Tenemos que llegar a la meta de 5.000 likes. Si quieres que traiga la explicación de todo lo que ocurrió en el evento. Así que dale like y suscríbete a la comandita. Yo soy Jorge Sakina15. Nos vemos en un próximo video de Chabalardos. Un saludo a todos y ¡Adiós!